Para celebrar el Día de la Madre, la tribu Mayaná organizó varias actividades para que las mamás se diviertan con sus bebés de maneras diferentes y seguras. Este evento se llevó a cabo en la mañana del domingo 12 de mayo en el Paseo de Montejo. La actividad reunió a más de 40 mujeres que acompañadas de sus bebés bailaron por varios minutos al ritmo de salsa, merengue, pop e incluso jarana. Gracias por ver el video.